Música Hola amigos como estan? Bienvenidos a otro nuevo video mas el dia de hoy Como esta toda mi gente? Como esta toda la gente talachera? Todos los amigos, seguidores y no seguidores del canal Bienvenidos a otro nuevo video mas Como dice en el titulo mis amigos nos vamos a ir a visitar unas casas de empeño A ver si encontramos lo que es un ecualizador, un procesador de efectos Un crossover, un amplificador bueno, bonito y barato amigos No se si me vayan a dejar grabar o no pero vamos a hacer el intento de meter la camara A ver que podemos hacer amigos para llevarles las imágenes a ustedes Para seguir con el proyecto de lo que es el equipo de audio Aquí les voy a dejar estas pequeñas tonitas ya nada mas De lo que acabamos de adquirir amigos para los medios del sonido Amigos ya eso lo vamos a ver en otro video Y pues acompáñenme amigos, nos vemos ahorita que andemos ya cerca de la casa de empeño Bien mis amigos estamos aquí en la avenida López Mateos Y lo que es Allá esta el coyote Allá esta el coyote de Neza Y pues estamos aquí en lo que es la tienda de empeño fácil Que esta sobre la avenida López Mateos Y a dos calles pasando la Pantitlán Ahí es donde venimos nosotros a ver lo que son los aparatos de sonido Ahorita vamos a echar unas tomas En otros empeños a ver que tal están A ver si encontramos algo Vamos a tratar de cruzarnos la calle para grabar Lo que es la casa de empeños Y como les digo amigos pues no hay No O luego muchas veces no nos dan permiso de grabar Luego la gente no No deja que grabemos Pues ellos sabrán por qué Pero pues esta es a la que venimos Pues bien ya estamos aquí Vamos a ver que vemos aquí Oye Estamos buscando Lo que es Algún ecualizador Lo que es este Vale 1750 Aquí hay varias cositas de audio Gemini 3000 Vamos en busca de un buen ecualizadorcito Para Para lo que es la El sonido Un 399 Crossover Una consolita Tenemos una cámara Canon Veamos 7000 Los teléfonos aquí Es como un reproductor de USB Mira Acá hay unos drivers Creo que no hay más drivers 96 baros 96 baros Quien sabe que Marca serán eso Mira aquí hay un poder Un podercito 2948 pesos Es un backstay 8000 Ya lo viste Te hablo Nada más le falta Una perilla Acá hay un Gemini 3000 Que no tiene el precio Y allá hay un Shelby Mira 2752 pesos Cuesta ese Shelby Ese es 6000 Pero necesitamos un ecualizadorcito Pero no se ven los ecualizadores Este es un poder Un amplificador también De 1500 Kaiser Y ese es un Mitsubmitsu De 1916 pesos Este es como para balas Pero no No hay más cosas No hay más cosas Esta consolita vale 5000 pesos Todos la apartas con 600 Mira ya viste esta consolita Amplificada Se ve más o menos Pues bien al parecer Eso es todo lo que hay aquí Aquí hay más bafles Mira este soundtrack De 15 Trae entradas Es pico Son del creo Mira que bocinas Amplificaditas Esas son Track 1580 La Vixxon 623 pesos Esta Vixxon Es de 15 Pulgadas Pues hay bastantes cositas Muy buenas Ahí están lo que son Los taladritos Pero no hay nada De lo que venimos A buscar amigos Así es de que Pues yo creo que pasamos A retirarnos De aquí Vamos a ver este rebotito Se ve chistoso Ya viste este rebote Mira Ya está más chiquito Que los de nosotros ¿No? Pero si está bien práctico ¿No? Disculpe ¿Qué vale este cajoncito? Este es el peño Ah ese peño Ah vale Gracias Usamos Pues no encontramos Ningún este Ningún ecualizador Veo ahora que No buscamos computadoras Hay varias computadoras Ahí Te hablo Pues bien amigos Pues no hay nada No hay nada De lo que buscamos Ahorita nos vemos En la siguiente ¡Gracias! 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 Buenas tardes 7300 Mira que bonito está Es Kaiser Es una torrecita Que bien bonita Son Es un módulo de Se ve bien bonito Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Disculpe aquí Tienen ecualizadores No tienen ecualizadores No tienen ecualizadores Voy a pasar A ver que hay A ver A ver A ver Nada más Deja paso Pero no voy a entrar Con el casco Gracias Sí Gracias El poder 4100 2200 Se ve que hay bastantes Cosas Aquí Buenas tardes Aquí encontramos cables De todo A ver Ya que andamos Por aquí Hacemos echar algo De tonelita Están chidos Están chidos estos Mira esta torrecita 5500 Mira ¿Ya viste las Micromociitas que tienen? Y las estructuras De las luces Y las estructuras De las luces Aquí hay una estructura De luces Chida ¿Ya vieron? Es que Las luces Están buenas Hay varias Cositas buenas Aquí ¿Ya viste que Esa es una Bocina Como para Carioca ¿No? Que trae una Pantalla Mira Esta era Está chida Esta es como Para que te pongas Carioca Y trae aquí Una pantalla Vale 2400 Pesas También están Buenos Estos Bocitos Estos Se ven Bonitos Esto es Un combo De dos ¿Verdad? Es un combo De dos ¿Verdad? Mira Vale 7900 Pesas Está bien Bonito Trae hasta Su ecualizador Y toda La cosa Está bien Está bien Bonito ¿Verdad? Bueno Gracias Amigo Gracias Gracias Bien mis amigos Pues como acaban De observar Ya este Pasamos a lo que es La tienda Mixu Aquí que está También hay Igual La López Mateos Pasando La Pantitlán Amigos Pues no puedo Grabar mucho No puedo grabar Así tan Abiertamente Porque pues Luego no dan Permiso ¿No? Pero pues eso Lo hacemos Para ustedes Bien amigos Pues nos Encontramos Lo que es En el Coyote De Nesa Ahí está El famoso Coyote De Ciudad Nesa Aquí en la Avenida Partitlán Y lo que es López Mateo Amigos Vamos a entrar A un Fritz Cash Que está aquí En lo que es La López Mateos Aquí en la parte De aquí Atrás Es un Fritz Cash Y pues vamos A entrarle A ver Que pasa Ahí A ver Que encontramos Bien amigos Pues en esta casa No encontramos Nada ¿Qué tal mis amigos? Pues ya estamos Aquí En lo que es Que se encuentra Aquí En lo que es Avenida Madrugada Lo que es Avenida Madrugada En Ciudadanes Agualcoyo Amigos Vamos a entrar Vamos a colocar La cámara En la pechera Y pues ahorita Nos vemos ¿No? Llegamos a lo mero Mero Mira Este 12,000 Vale 4,760 Aquí si hay Más variedad De cosas Aquí tenemos El juego De pedales De pedalitos Para Guitarra 12,000 12,000 12,000 Aquí hay otro 12,000 Lo apartas Con 4,125 Se aparta 512 Pesos 575 575 6,800 Tenemos algunos descuentos En compras ¿Si vale? Ah Si, si Ando buscando Ecualizadores ¿No tienen Ecualizadores? Ese si no ¿Si? Tiene chinga de cosas Bueno de esta Si, ya fui a ver Ya el de la De la López Y la Pantitlán Pero No he encontrado Ni un ecualizador No, de hecho Como que Ya se volvieron Absolutos No, es que Los andan cazando Yo creo Este es un crossover Ajá Ya tengo crossover Pero ecualizador No Alesis Como que también Ya la mayoría Son digitales No, yo ocupo Muchos ya Con solitas Un de este Sí Sí Y en sí Vengo Yo vengo Desde allá Buscando En la López Mateos Un Un ecualizador Un ecualizador O un procesador De voz Pero de esos Behringer No Eso Dicen Así como Llega la sección Sí A ver Si ¿Ecualizadores No han llegado Por eso No han llegado Y es que Por lo regular Estas son Las tiendas Que más hay Caparatos De sonido Estos valen 3000 varos ¿Verdad? ¿Qué crees Que crees que no ocupo Aéreas Todavía Bafle Normal De 8000 varos ¿Qué crees que no ocupan? Sí Esas están buenas Y si se oyen duro Esos Mira 4125 Es 12000 Es el amplificador El Vastec Como el que teníamos Pero Ya teníamos Es 8000 Mira 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 que hay otro Procesador No, este es otro Audio proceso Este es otra versión Creo que este es Creo que este es mejor O sea, esta es una versión Más Más actual Es una versión más actual Este Que el otro El otro era el DSP 2020 Bueno, voy a seguir dando Una vueltecita Gracias Mira este Beringer 4000 No dice cuánto Mira 4760 12000 El que teníamos Es 8000 Ahí para que vean Sí Pues 1450 Víctor ¿Ven las llaves de celulares? Este Fíjate que no No me vas para allá abajo Oye Mira las cámaras Oye Están las cámaras Canon Pues aquí es donde he encontrado La mayoría de aparatos Que he comprado Ya vi dónde Mira Tienes todo el derecho De cargarme ¿Cuál quieres checar? Este Este roce que tienes allí Es igual Ajá Es el S9 Más Vamos a seguir viendo A ver qué más hay Pues ahora no corrimos Con suerte De encontrar un buen Mira estas cositas Oye Elma Mira Ahí están estas cositas JBL Están bien bonitas 1400 Están bien bonitas Están bien bonitas Están bien bonitas Están bien bonitas Están de ver chiditas Sí Pero son como para que las pongas En un Tienen aquí sus ¿Es de los pernos originales? Sí Son unos originales Luego luego se ve Oye ese que está allá afuera Se oye bien ¿no? Mira nada más 3499 Mira este combo Trae estas dos bocinas Este combo Trae estas dos bocinas Mira Están bien bonitas Creo este se ensambla En la parte de atrás ¿Verdad? Así es Con el dos bocinas Mira Ese lo metes aquí atrás El combo Está bonito ese De hecho creo Hasta aguanta Una pasiva Dos pasivas Sí Grandes De las que tengo 3490 Y es de USB ¿Verdad? Sí O está chido ese Sí Bueno Nos vamos a seguir A ver qué vemos Gracias Un scooter Pues no hay No hay No hay No hay Encontramos poquitas cosas El día de hoy Aquí los videojuegos Hay Pues no hay nada No hay No hay nada más Que Ahora encontramos Muy poquitas cosas Pues que tal mis amigos Como ustedes acaban de ver Ya Venimos lo que es a A visitar varias casas De empeño Pero pues la verdad Es que no pudimos Grabar gran cosa Grabamos lo que ustedes Vieron Y el problema Y el problema No es tanto Lo que grabamos Sino Que no encontramos Lo que ocupábamos No encontramos Lo que requeríamos Este día Y pues vamos A seguir visitando Casas de empeño Vamos a ir A Chimalhuacana Y hay varias Varias casas De empeño No tuvo caso El filmarles El grabarles En las casas De empeño De Frish Cash Ya que ahí No encontramos Nada No encontramos Nada que Grabar De lo que andábamos Buscando Bien amigos Pues me despido Aquí amigos No olvides suscribirte Regalarme tu buen like Para seguir subiendo Contenido como este Checa mis demás videos Donde estamos haciendo Empezando lo del sonido Va a estar muy bueno Vamos a ir armándonos De a poco a poco Recuerdo voy a dejar Mis redes sociales Aquí en la parte de abajo No olvides suscribirte Es totalmente gratis Y nos estamos viendo En otro próximo video más De Sonido Talacha TV Adiós mis amigos Que estén bien Carlos Colombo Y los más peligrosos Y eso se va